Hola chicos, que tal? Bienvenidos a este tercer video Les había mencionado que iba a hablar en este caso de más material eléctrico Pero prefería hacer una interrupción para mejor hablar acerca de la corriente monofásica La corriente trifásica y la codificación de los cables ¿Por qué? Porque mejor les voy mostrando los materiales eléctricos Conforme yo voy a hacer algunas conexiones eléctricas De hecho en el siguiente video, en el cuarto video Voy a hacer un pequeño ejemplo de un circuito eléctrico Simplemente voy a encender y apagar una luminaria, una lámpara Bueno, acá en el papel les voy a ir escribiendo algunos apuntes Acerca de la corriente monofásica y la corriente trifásica Primero vamos a hablar acerca de la corriente monofásica La corriente monofásica se caracteriza porque los equipos que trabajan con corriente monofásica Utilizan dos hilos Los equipos que trabajan con corriente trifásica se dice que utilizan tres hilos ¿A qué se refiere con los hilos? Se refiere al número de cables que están entrando a ese equipo En las residencias nosotros utilizamos exclusivamente corriente monofásica Acá quiero hacer un paréntesis y hablar un poco de la famosa corriente bifásica Quizás algunos de ustedes hayan usado de la corriente bifásica Otros no Pero bueno, en el lenguaje técnico no existe la corriente bifásica Solo existe la corriente monofásica y la corriente trifásica Es cuando alguien dice Ah, tengo corriente bifásica Realmente es Ese término solamente es utilizado en el argot Lo utilizan los técnicos, los ingenieros, los distribuidores Entiendas Pero solamente es en el lenguaje del día al día Sin embargo, en un libro o en un documento técnico jamás van a encontrar Que se hable acerca de la corriente bifásica Solo existe la corriente monofásica y la corriente trifásica La diferencia entre estas dos es que la corriente monofásica es a dos hilos Y la corriente trifásica es a tres hilos ¿Pero qué es esto de dos hilos y tres hilos? Pues fácil Un tomacorriente Si se fijan Los tomacorrientes simples tienen dos pestañas O sea, dos estén ranuras Una ranura representa mi fase Y la otra ranura representa mi neutro Esta otra ranura representa la tierra La tierra física es punto y aparte ¿Por qué? Porque realmente la tierra física no se requiere para que el equipo Para que un equipo pueda funcionar Solo se requiere de la fase y del neutro La tierra física es realmente una protección Una protección para el equipo y para los seres humanos Para nosotros, para el técnico, para el usuario Entonces, probablemente la tierra física no se requiere para que el equipo pueda funcionar o trabajar Solo se requiere la fase y el neutro Bueno Dicho esto, por ejemplo Una luminaria Acá tenemos la luminaria que vimos en el video pasado Para que pueda funcionar Solamente tengo que conectarle una fase Y un neutro Hay algo muy importante acá Que quiero mencionarles ¿Qué pasa si nosotros invertimos las conexiones? Si tengo una clavija La conecto en un sentido Y luego la conecto en otro sentido ¿Se quema el equipo? ¿Le pasa algo? ¿Muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo los cables acá? Tengo la fase Tengo el neutro Los desconecto Y los conecto al revés ¿Se va a quemar mi equipo? La respuesta es no En corriente alterna Vimos que Cuando estamos trabajando con corriente alterna La corriente es sinusoidal Es decir El flujo de electrones en la carga Va y viene Simplemente parece una especie de estira y encoge Está el flujo de electrones lleno en un sentido Regresando Lleno en un sentido Y regresando ¿Qué significa esto? Que no existe un sentido neto de flujo de electrones La corriente no viaja en un sentido en específico El promotor del que existe flujo de corriente es la fase Pero una vez que yo conecto fase y neutro Los electrones están pasando de acá a acá Y luego de acá a acá Entonces están como que en una especie de flujo de tránsito de electrones Alrededor de esta carga Pero bueno Entonces no pasa nada si yo un equipo lo conecto en un sentido Y lo conecto en sentido contrario Nunca va a pasar nada Bueno Ahora ¿Cuál es la diferencia entre la corriente monofásica? Cuando ¿Qué representa realmente cuando nosotros hablamos de corriente bifásica? Les decía que Estos equipos Este propio luminaria requiere de solamente dos hilos Voy a hacer una especie de Voy a hacer un diagrama acá Donde voy a representar la luminaria con un símbolo eléctrico El símbolo de la luminaria en los planos eléctricos Se suele expresar mediante esta manera Es solamente un circulito tachado Bueno Los cables se expresan siempre por líneas Entonces Para que yo pueda encender esta lámpara Yo tengo que contar con Una fase Que es mi línea que se va a encontrar a 110 volts Y un neutro Que es mi línea que se encuentra a 0 volts Lo que yo voy a hacer Es simplemente cablear Mi fuente acá A mi fase Tiro un cable Y el neutro Tiro un cable ¿Qué va a generar esto? Que entre las dos terminales de mi lámpara Del lado De este lado de arriba Y del lado de abajo Se forme una diferencia de potencial ¿De cuánto? De 110 volts 110 menos 0 110 volts ¿Correcto? Si por alguna razón acá tuviéramos Por ejemplo 12 volts En mi otro hilo Pues La diferencia neta de corriente ¿Cuánto sería? 110 Menos 12 98 volts ¿Y cuál es la tensión entonces Con la que está trabajando la lámpara? 98 volts En este caso Si mi fase está a 110 volts Y mi neutro está a 0 volts Mi tensión neta En mi equipo va a ser de 110 volts Bueno Entonces Esta lámpara En este caso Está trabajando Con una diferencia de voltaje De 110 volts Bien Ahora Esta es A la que El tipo de corriente A la que en el largote Le llamamos Monofásica Y luego viene La famosa corriente Bifásica Que son Algunos equipos Vamos a representar Un motor O mejor dicho Una bomba Con la letra B Y un circulito Este símbolo Representa una bomba Si Un equipo de bombeo La bomba Requiere Es una bomba Que requiere Requiere Para trabajar 220 volts Correcto Estos equipos Para que puedan Trabajar Con 220 volts Lo que requieren En sus terminales Es que Entre el cable de acá Y el cable de acá Existan en total 220 volts La diferencia Entre la corriente Entre una instalación A 110 Es que La corriente Bifásica O a la que llamamos Corriente Bifásica Que El lenguaje Correcto Es El lenguaje Correcto Es decir Debe ser Monofásica A 110 O monofásica A 220 Pero en el largote A esta Le solemos decir Bifásica Correcto No está mal Que digan Bifásica No está mal Porque todo el mundo Lo dice Bifásica Solamente Les quiero aclarar Que en los Libros jamás Van a encontrar Corriente Bifásica Correcto Porque En el lenguaje Técnico No existe eso Pero bueno Esta famosa Corriente Bifásica Para que pueda Trabajar Requiere que Entre los dos Cables Que yo vaya A conectar Esta bomba Se generen 220 volts De diferencia Para que suceda Esto Que es lo que Que es lo que Pasa con mi Con mi suministro Eléctrico Pues siempre voy a contar Con una fase En este caso Vamos a llamarle Fase 1 Que se encuentra A 110 volts Y mi fase Y voy a requerir Del otro lado Otra fase Solamente que en este caso Voy a llamarle Fase 2 Como se va a encontrar Esta fase 2 Se va a encontrar A menos 110 volts Es decir Tiene un voltaje Negativo Que implica esto Yo cableo Conecto Y cual va a ser El voltaje resultante Pues vamos a Calcularlo Diferencia de voltaje Es igual al voltaje De la fase 1 Menos el voltaje De la fase 2 El voltaje De la fase 1 Es 110 volts Menos El voltaje De la fase 2 Cuanto es el voltaje De la fase 2 Menos 110 volts En total tenemos Menos y menos Más 220 volts Correcto Entonces el voltaje Resultante que va a sentir Este motor Va a ser De 220 volts Entonces les repito Hablamos de corriente Monofásica Cuando utilizamos Dos hilos Este tipo de corriente Puede ser A 110 O a 220 En el argot Le solemos llamar A esta corriente Bifásica Bueno Ahora Que significa Vamos a tratar De representar La corriente monofásica A 110 Y a 220 En el mismo Diagramita De corriente alterna Que vimos en el video 1 Para esto voy a emplear Esta hojita Y bueno Vamos a trazar El mismo diagramita Que habíamos visto Anteriormente Recordemos que Esta línea A la horizontal El eje de la X Representaba El tiempo Y el eje de la Y Se representaba El voltaje Bueno Quiero que se den cuenta En el caso De la corriente monofásica A 110 Uno de nuestros cables Es una fase La fase Tiene una tensión De forma sinusoidal A veces es 110 A veces menos 110 A veces cero Va cambiando Conforme avanza El tiempo Entonces Como va cambiando De esta manera Entonces Mi fase Es este cable Fase Fase 1 Y mi neutro Vamos a representarlo Sobre el cero Siempre va a ser cero Entonces Esta línea Representa El neutro Cuando nosotros Hablamos De la diferencia De voltaje Nos referimos A la diferencia De voltaje Nominal Es decir Entre los picos El pico Acá En este caso Es de 127 Volts De este lado 127 Positivo Vamos a ponerlo acá Un más Sin embargo En este lado La corriente Es 127 Negativo Correcto Bueno Entonces En el caso De la corriente Monofásica Pero a 220 Que es lo que sucede Con su diagrama Pues es muy parecido Y es muy simple Tenemos el mismo diagrama Y vamos a tener Siempre La fase 1 La fase 1 Se comporta de esta manera Fase 1 Y lo importante Es que Ya no existe En este caso Fase Ya no existe Neutro En lugar del neutro Tenemos una segunda fase Todas las fases O todos los cables Vivos O todas las líneas Que son Sinónimos De 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 los hilos Que tienen Corriente O que tienen Una tensión Le llamamos Fases Hilos Líneas O Cable vivo Cable vivo Bueno En este caso Cuando nosotros Tenemos Otra fase La fase O la línea 2 Se encuentra Desfasada Siempre va a ser Una línea Sinuso ideal Pero No No se encuentran Oscilando En la misma Sintonía Tienen la misma Frecuencia Pero no la misma Sintonía Es decir Tienen algo De esta manera Bueno ¿Qué es lo que Provoca esto? Que la diferencia Entre la tensión Ya no va a ser Como en este caso Entre el 127 Y el neutro 127 Y el neutro La diferencia Total En este caso Pues Mi fase 2 Es la línea azul Y en esta situación ¿Cómo se va a comportar La diferencia De voltaje total? Pues Entre este pico Y este pico En total ¿Cuál va a ser La diferencia De potencial Acá? 220 volts La diferencia Máxima ¿Correcto? Siempre esas definiciones Es con respecto A la diferencia Máxima La diferencia Máxima En esta Corente Cuando tienes Dos fases Es 220 volts Cuando tienes Solamente Una fase Y un neutro Es solamente De 120 Ah bueno Acá les puse 127 Ahorita les voy a hablar De por qué 127 Por qué 110 Pero bueno 110 Y 220 Vamos a dejarlo Acá Como 110 110 Ahorita les explico Por qué puse Sin querer 127 Pero vamos a dejarlo Como 110 Bueno Entonces Recapitulando Corriente monofásica Solo se requieren Dos hilos Esos dos hilos Pueden ser Una fase Y un neutro O dos fases Cuando tenemos fase Y cuando tenemos neutro La tensión resultante Va a ser 110 volts Cuando tenemos Dos fases Diferentes Dos fases Diferentes La fase 1 Y la fase 2 En total Van a generar 220 volts Estas dos fases Tienen que ser Necesariamente Diferentes Si yo agarro Esta misma fase Simplemente la aparto La conecto De un lado Y la conecto Del otro lado Del motor No voy a hacer Absolutamente nada Porque las fases No están desfasadas Las fases Que son distintas Entre si Están desfasadas Y cuando están desfasadas La tensión resultante Ahora si es De 220 ¿Correcto? Bueno En el caso De la corriente Trifásica Nosotros tenemos Tres hilos Los equipos Que requieren De corriente Trifásica En lugar de Tener una conexión Con dos cablecitos Van a requerir De tres cables Internamente Internamente Por lo menos No importa Como se conecten Dentro del motor O hacia donde van Esos cables Dentro del motor No importa Solamente vamos a tomar En cuenta Que ese equipo Requiere de tres Cablecitos En corriente Trifásica Vamos a encontrar Equipos Que trabajan A una tensión De 220 volts Que es la más pequeña 380 volts 440 volts 720 volts ¿Correcto? En el caso De la corriente Trifásica Podemos encontrar Un más amplio Digamos que Valores de tensión A las que pueden Trabajar Algunos equipos Los más comunes Van a ser 220 Y 440 En otras partes Del mundo Se suele utilizar Mucho 380 Pero acá en México 220 Y 440 Bueno ¿Cuál es la diferencia? En este caso Si yo les dibujara Un diagramita De un equipo Vamos a suponer Por ejemplo Un motor Pues acá Lo importante Es que Ese motor Va a requerir De Fase 1 Fase 2 Y fase 3 Y al motor Van a ir conectados Todos estos cables Fase 1 Fase 2 Y fase 3 ¿Correcto? Ahora ¿Cuál es el diagramita De este estilo Para La corriente trifásica? De hecho El diagrama En corriente trifásica Es muy parecido A este Es exactamente Lo mismo Nada más que En lugar de tener Dos líneas Vamos a tener Tres líneas Y se ve De esta manera Tenemos el diagrama De De voltaje Tiempo Y primero Vamos a tener La fase 1 Entonces Tenemos la fase 1 Después Vamos a tener Vamos a llamar Fase 1 Después Vamos a tener La fase 2 En este caso Vamos a Observar Un desfase Distinto Y tenemos La fase 3 Vamos a etiquetarlo Perdón Fase 2 Y tenemos La fase 3 La fase 3 La fase 3 Luce de Esta manera Correcto Entonces En un diagrama trifásico Lo único que tenemos Es que las 3 Fases se encuentran Desfasadas En diferentes tiempos Fíjense que nunca Fíjense que nunca se monta Una curva Sobre la Otra No veo En el azul Montada sobre la roja Ni la verde Montada sobre el azul Se pueden intersectar En algún punto Eso es lo de menos Pero no se montan En todas En toda la La línea Correcto Entonces La tensión Viene representada En este diagrama Por la diferencia En las alturas Por ejemplo Yo puedo tener Corriente Dicho esto Yo puedo tener Corriente Trifásica A 220 Y puedo tener Corriente monofásica A 220 De que va a depender Este 220 De la diferencia De estas alturas En este caso Lo único que tengo Son 3 hilos En este otro caso Yo tengo Dos hilos Entonces En la corriente Trifásica De que va a depender Esto Pues de la diferencia De estos picos La diferencia De esto y de esto Va a ser 220 volts Para tener Corriente trifásica Pero a 380 volts 440 720 ¿Cuál es la diferencia? Pues simple Lo único que tiene Diferencia Es que voy a tener El mismo diagrama Pero Las alturas De las curvas Van a ser Superiores El diagrama Resultante Va a ser De este estilo Correcto Correcto Entonces ¿Qué va a denotar Esta diagrama? Pues simplemente Que vamos a Contar con Una diferencia De tensión Superior Por ejemplo 440 volts Entonces Es lo mismo Es el mismo desfase Es la misma frecuencia Es decir Van a ser 60 ciclos por segundo Eso es en México Siempre Pero Una tensión mayor Significa Una altura mayor En el caso De corriente trifásica En el caso De corriente A 110 En el caso De la corriente Monofásica Las Digamos que Las alturas De esas fases Van a ser siempre La misma La única diferencia Es Que O utilizamos Una fase Y un neutro O utilizamos Dos fases Correcto Bien Bueno Espero haya quedado Claro La parte De la corriente Monofásica Y la corriente Trifásica Ahora vamos Vamos a hablar Acerca Del código De colores Bueno En México La norma Hay una norma Oficial mexicana Es la norma Oficial mexicana NOM CD Guión 2012 La que rige O la que Especifica Todas las reglas Que hay que cumplir En una instalación Eléctrica Tanto industrial Como residencial Bueno En las normas Oficiales mexicanas Se nos permite Utilizar Tres Colores De conductores Es un cable Como el que Les mostré Hace un rato Y bueno Pero para que Se suele utilizar Cada código De color Pues Bueno Cuando uno Hace un contrato Con CFE La CFE Te solicita Que el cable De color Blanco Se utilice Específicamente Para el neutro El cable De color Verde Se utilice Específicamente Para las Tierras Y en el caso De las fases Te pide Que utilices Cualquier cable Distinto Del blanco Correcto Entonces Yo puedo utilizar Para una fase Ya sea cualquiera Fase 1 Fase 2 Fase 3 El cable De color Rojo O el cable De color Negro Y para el Neutro Tengo que usar Estrictamente Los colores Blancos El color Verde Se suele Emplear Para las Tierras Físicas Ahora Acá quiero Mencionarles Algo Importante Si ustedes Revisan Una instalación Eléctrica Y estoy seguro Que en sus Casas En la Facultad Las industrias Este código De colores Se lo pasan Por el Arco Del triunfo Cuando uno Quiere hacer Una reparación Eléctrica Algún mantenimiento Si los cables Están perfectamente Codificados Es relativamente Fácil Hacer Esa Corrección Esa reparación Ese mantenimiento O hacer Esa ampliación De la instalación Eléctrica Pero cuando No siguen La codificación De los colores Pues siempre Hay que estar Buscando Cuál es la fase Cuál es el neutro Si algún cable Es tierra O que es cada cosa ¿Cómo se revisa Esto? Pues con ayuda De un tester Y un multímetro Que en otro video Les mostraré Cómo se utiliza Pero bueno Entonces Mi sugerencia Es siempre Sigan esta codificación ¿Por qué muchas veces No se sigue esta codificación? Pues por dinero Les había comentado Que El cable Se vende En forma de rollos Se puede vender En forma individual Pero normalmente Se consigue En forma de rollos Los rollos de cable Es más barato Comprar un cable En forma de rollo Por ejemplo Este rollo Es de 100 metros El siguiente rollo De cable Viene Con una longitud Total de 500 metros Y creo que Que sigue Ya salta A los 5000 metros Pero bueno ¿Qué es lo que sucede? Es mucho más barato Comprar Comprar el cable En forma de rollo Es decir De un paquete entero Que comprarlo Por metro Entonces Muchas veces Cuando se hacen Las instalaciones En una residencia En una industria Pues Para no estar Comprando cables De distintos colores Pues es más fácil Agarrar Comprar todo De color negro Que es lo que muchos hacen Comprar todo De color negro Y hacer toda La instalación De color negro O de color rojo El cable más empleado Que van a encontrar En las instalaciones eléctricas Es el negro Hay otro color de cable Que se emplea mucho Acá en México Que es el color azul Que también Debería ser empleado Para esto Para fases De hecho Yo recomendaría Que en una instalación Bien hecha Se utilice El cable blanco Para el neutro El verde Para la tierra Y estos tres colores Para la fase 1 Fase 2 Y fase 3 De tal forma Que nunca Debas conectar El rojo Directamente Con el neutro Perdón Con el negro Ni el negro Con el azul Porque van a ser Cortocircuito De vez hablamos Un poco más Un poco mejor De que es el cortocircuito Pero bueno Entonces Ya me gustó Esta codificación Rojo para fase 1 Negro para fase 2 Y azul para la fase 3 El color blanco Siempre necesariamente Para el neutro El único lugar Donde estrictamente Se cumple Esta codificación Es en la cometida Eléctrica De una casa Porque Si ustedes Revisan en sus postes Si tienen instalación Relativamente reciente Estoy hablando de quizá 10 años para acá Van a notar Que los dos cables Que entran a su casa Necesariamente Va a ser uno blanco Y uno diferente Del blanco La CFE Lo que te dice Tienes que tener Un cable blanco Y uno distinto Del blanco Para la O sea Uno blanco Para el neutro Y uno distinto Del blanco Para la fase Entonces van a encontrar En sus casas A veces Cable blanco Y cable rojo En su cometida O cable blanco Y cable negro Eso es Lo más común A mi me llevó a pasar Cuando estaba chavito Y llegué a participar En algunas instalaciones Que Llegamos a poner Creo que Cable rojo Y cable negro Llegó la CFE Y les dijo No Yo no conecto nada Hasta no ver Ese cable blanco En su En su mufa Que es el accesorio Por donde entran Los cables En tu cometida De luz Bien Hasta acá Este video En el siguiente video Les voy a mostrar Como conectar Una luminaria Que viene directamente Desde un toma corriente Utilizando un apagador Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video